Dame segunda macho Hoy, aquí, con algo nuevo Te ofrece Es hora de romper Con todo lo convencional Abre tus ojos, escúchame Mi música es sinceridad Sé que nosotros hay conexión No hace falta más Años y años luchando Y lo que queda por luchar Siempre mendigando Un sitio donde tocar Mil putadas nos han hecho Decidme cuantas más nos harán No, mi música es un río Que nadie puede parar No, mi música es un río No, mi música es un río ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!